Presenta Citizen Eco Drive, no más cambio de pilas. Esto es El Replay. El partido después del partido. Goles atajadas, aplausos y silbidos del partido del día. El 13 a 0. El Replay, El Replay, El Replay. En los cuartos de final de la Copa del Mundo. Absolutamente inimaginable, Álvaro. Los jugadores se abrazan, abrazan, se saludan. Ahí van Forlán y Suárez. Los africanos también, obviamente, ¿no? Porque en esto están en juego los dos momentos muy importantes para ambos. Y bueno, inimaginable, pero estamos acá, Álvaro. Así que ahora vamos a sufrir los 90 o los 120, quizás los penales. No sé, lo que sea que se venga en esta cosa tan irracional y pasional que es el fútbol que nos va a impedir mirarlo con tranquilidad. Bien, pita el árbitro, mueve, gana, comienza el partido. La pelota la toca atrás, Sarpey. Sarpey la abre por derecha para Incum. Incum va jugando la pelota para Mensá. Mensá le pega largo a campo de Uruguay. Cuando baja la pelota la saca Victorino. El balón por un costado lo va tocando Fuchile. Fuchile jugó en dirección de Cavani. Retrocede Cavani. Cavani se para en la mitad de la cancha. Arranca ahora por izquierda. Toca atrás. Va dejando la pelota para el Cacha. El Cacha entrega por el ancho del terreno para la Tota Lugano. Ahí sale del fondo el capitán de Uruguay. Primeros instantes del encuentro. Avanza con la pelota la Tota. La Tota la tira adelante. La va buscando Suárez. Se le va por un costado afuera. Lateral para gana el primero del partido. Minuto 3. Cero a cero el encuentro en Johannesburg. Donde están jugando el segundo partido de cuartos de final. Las elecciones de Uruguay gana. Pelota larga que viene a campo celeste. Saca Victorino de cabeza. Controla Cavani. Cavani va tocando al medio para el Cacha. Cacha toca la pelota para Forlán. Forlán arranca por el Cacha con central. Escapa Forlán. Por derecha va el flaco Fernández con Milá. Toca para el flaco. El flaco pisa al área. Le quedó apenas larga. Igualmente la corre el flaco. Para la línea final. Puede tirar el centro. La pelota cruzó frente al arco. La pelota cruzó frente al arco. Y se fue afuera por el otro lado. Ahí saque de costado para gana. Pero los espacios que quedaron ahí cuando recibió Forlán. Podría haber llegado a hacer una jugada de gol terrible. Si el saco llegaba bien. Se podía mandarse hacia el arco con la pelota. Minuto 10. Presiona Uruguay. Sale jugando la pelota Boatén por derecha. En dirección del futbolista Borzala. Terminan perdiéndola. Tiene Cavani. Cavani metió para Suárez. Trabala una media. Le queda igualmente a Suárez. Se abre por izquierda. Lo sale a buscar el número 15. Borzala pisa. La pelota escapa a Suárez. Suárez en el área. Tiró. Kingston. Kingston en dos tiempos se queda con la pelota. Va a pegar Diego Forlán. Acomoda el número 10. Vuelven a repetirse en el área. Victorino Lugano. El flaco Fernández. Está también Cavani. Suárez vendrá al centro. Cerrado seguramente contra el primer palo. Ahí se mueven los hombres de Uruguay. Le dio Forlán. Van el arquero. El arquero después del cabezazo en el primer palo de Cavani. Encontró la pelota que había rebotado en la mitad del camino. Se escapa el arco de Gana. Qué cerca estuvo Uruguay en esta. Minuto 24. Sale del fondo Gana. Tocando la pelota para Incun. Incun juega atrás. El balón que va por el medio ahora. Presiona Uruguay. Gana con Cavani. Cavani puede meter para Suárez. En gancho Cavani. Tiró para Forlán. Forlán en la entrada del área. Se acomoda. Metió para Cavani. El balón rebota. Lo gana el cacha. El cacha para Diego. Diego tiró. Afuera. Afuera el tiro de Forlán. Ahí saque de meta para Gana. Es un partido en el que Uruguay ha tenido cuatro o cinco llegadas peligrosas. Y los desgana ninguna. O sea, Uruguay cuando lo presiona arriba encuentra posibilidades de llegar. El gol está jugando muy bien. Minuto 26. El hotel área. Ganó Suárez. Tiró. Kingston. Kingston para mí alcanzó a rozar la pelota. Tras un gran tiro de Suárez que recibió el lateral. Puso el cuerpo para sacarse la marca. Después le pegó el balón. Salió por encima del horizontal afuera. Se escapa el arco de Gana. Otra vez Uruguay cerca. Tiro de esquina. La llegada de Uruguay que cuando lo agarra mal parado y lo sorprende que llega con peligro. Está muy bien Uruguay. Estaban mucho más fuertes que Gana que todavía no ha encontrado casi respuesta. Minuto 30. Pelota que va para Cavani. Cavani al medio. Pica Forlán. La tiene Cavani. Trato de meter a Forlán. Le quedó para Suárez. Falta, 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 falta. Dice que se levante el árbitro. Dice que se levante el portugués. Y ahora viene de contra. Gana. Responde el equipo africano. Arranca Samoa. La tocó por un costado. La buscó por el otro. Se viene contra el área. Metió el centro. Apenas. Apenas afuera el toque de Jan. Se escapa el arco de Uruguay. Para mí arranca todo en una falta. Contra Suárez que el árbitro no cobró. Después de contra. Terrible el equipo africano. Nos escapamos de milagro. Bueno, perdí totalmente. No nos escucha nada. El escándalo que hay en el estadio es brutal. El grano. Cuando llega Gana se para el estadio. Pero dos llegadas seguidas muy peligrosas. Un contragolpe que nos agarró mal parado. En esa jugada que no sé si espalda. Pero la sancionó. Y que terminó casi en gol. El partido ahora se fue emparejando. Minuto 38. Va a haber lateral para Gana. Sobre el área de Uruguay. Va a reponer Pansil. El número 4. Se mueve. Buscando la pelota. Jan. La baja Jan. En la entrada del área. De Taco dejó atrás. Vino para Incun. Incun engancha. Hace otro enganche. La toca atrás para Pansil. Pansil retrocede ahora. Va dejando la pelota en dirección de Asamoa. Asamoa mira el área. Le pega cruzado. Gran centro. Afuera. Afuera. El cabezazo de Boatén. En la espalda de Maximiliano Pereira. Ahí saque de meta para Uruguay. Minuto 47. Y otra vez viene Gana. Gol. 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 De Montari. El número 11. Sacó un zurdazo. De 30 metros. Lo dejaron venir en el cierre mismo del primer tiempo. Qué golpe. Terrible. Por el momento en el que se da en el partido. Uno. Por como estaba planteado. Anhelaba que terminara el primer tiempo. Para que el maestro pudiera reacomodar un poco las piezas. En el cierre mismo de la primera parte. Apareció Montari. Para sacar un remate fortísimo. Desde muy lejos. Y anotar el primer gol en el partido. Pasa a ganar. Gana. Está con gol de Montari. En el minuto 47. 1 a 0 el partido. Bien. Ha terminado la primera parte. En Johannesburg. Está ganando el equipo africano. 1 a 0. Una pena realmente. Montari con un remate de media distancia. Marcado el primero. Está 1 a 0. Gana. Arriba. En los cuartos de final de la Copa del Mundo. El replay. Bien. Movió Uruguay. Ha comenzado el segundo tiempo. Cavani va tocando atrás para Maximiliano Pereira. Pereira. La tira un poquito más atrás para Scotti. Scotti. Recostado como último hombre. Cambia la pelota en dirección de Fuchile. La para Fuchile. Levanta sobre la marca de Inkun. La va jugando en dirección de Lodeiro. Lodeiro para Fuchile. Fuchile adelante para Suárez. La pelota se pierde afuera. Se la lateral para Gana. Minuto 56. Naranjita, ¿eh? Sí. Con todas las intenciones de que otro árbitro perfectamente podría haber tomado la decisión de expulsarlo a Pancil. Que fue muy fuerte. Forlán prepara. La pelota un par de metros fuera del vértice del área. Volcada a la izquierda del ataque de Uruguay. Nueve minutos. Vendrá el centro o el tiro. Tres en la barrera. Vamos, Uruguay. Le va a pegar Forlán. Gana uno. Uruguay cero. Le va a pegar Forlán. Viene Diego. Tiró. Gol. 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 La pelota se movió en el aire. No pudo manotear a Watkinson. Y se metió arriba contra el horizontal. Empata Uruguay. Forlán. Forlán a los nueve y medio. Por el partido uno a uno. Las cosas como al principio. Uruguay da pelea. Uno para Uruguay. Uno para Gana. Que ahora no gana. La importancia del momento del gol. Fundamental era en este momento el gol. Para que Uruguay no se desesperara. Para que no corriera en vano. Para que no se cansara. Para que no nos ganara la impotencia. Para que no se agrandara. Hay veces que los goles necesitan ser hechos en determinado momento. Y este gol estuvo hecho en el momento preciso. Antes que Uruguay se desarmara. Que Gana lo agarrara mal parado y lo liquidara. Ahora Uruguay puede dar pelea. Pensar. Jugar mejor. Y apostar a ganar el partido. Minuto 64. Muslera tirando la pelota para el Ruso Pérez. El balón lo corre Forlán. Lo baja en el área. Sale de ella. Baja la línea final. Tira del centro. Apenas. Apenas afuera. El toque de Suárez. Solo. Solito y solo. Apareció por el segundo palo. Un gran pase del Ruso Pérez. El centro de Forlán. Apareció solo Suárez. Tocó la pelota que acarició. El vertical izquierdo para irse afuera. Se escapa el arco africano ahora. Es el momento de Uruguay. Me parece que quedaron impactados. Por el gol. Uruguay ya le llegó tres o cuatro veces con peligro. Es el momento de concretarla. Minuto 70. Boateng. Boateng para Jan. Jan para Boateng. Boateng para Incunza. Rubien Fuchile. Sacó una pelota que recupera en la mitad de la cancha Uruguay con Lodeiro. Nico Lodeiro le pega largo. Buscando a Forlán. Rebota. La maga consigue Fuchile. Fuchile arranca por izquierda. Lo persigue Boateng. La toca para Suárez. Suárez metió para Fuchile. Rebota. Balón afuera. Repone Uruguay otra vez. Y sacan rápido para Suárez. Suárez con Fuchile. Fuchile con Lodeiro. Lodeiro con Suárez. Tiró el arquero. El arquero. Kingston voló contra el ángulo derecho para sacar la pelota del córner. Qué buena llegada de Uruguay. Hay tiro de esquina para el equipo celeste. Lo fusiló. Ahora igual. Por ganarse la pedida por el medio. Pero claro. Ahí la vio toda. Lo fusiló. Una buena jugada entre Lodeiro y Suárez. Pelota que viene a buscar ahora Boateng. Boateng retrocede. Demarcado por Abreu. Siempre con la pelota Boateng. 47-40. La va jugando ahora en dirección de Anan. Anan abrió para el número 10 a Pia. Pia puede tirar al centro. Se arrima al área. Se metió en ella. Tiró. Rebotó. Y el balón quedó en la media luna. Y pega en el cacha. Y se abre por un costado afuera. La va a buscar Suárez. La para Suárez. 47-50. Camina Suárez. Creo que ahora va a esperar el cierre. La va tocando en corto. La va dejando para el Ruso Pérez. El Ruso Pérez tiró adelante. Pegó la pelota en un hombre de gana. Subido Uruguay y gana. Han empatado uno a uno en los 90. Y tenemos 30 minutos de alargue. El primer chico del alargue Uruguay. Será el encargado de poner en marcha el alargue. Uruguay uno gana uno. Tocó la pelota el equipo celeste. Comenzó el alargue. El balón lo tocan atrás. Va para Victorino. Victorino sale jugando para Scotti. Scotti va a tocar por derecha para Monsimiliano Pereira. No, prefiere tocar otra vez atrás para Victorino. Victorino recibe contra la media luna. Ahí para y juega otra vez para Scotti. Parece en el comienzo Uruguay invitar a gana que salga. Le pega largo Scotti. El balón lo saca. Anan, Anan juega la mitad de la cancha. Corta el Ruso Pérez. La va tirando por un costado de la pelota. Se pierde afuera el lateral africano. El fantasma este que está acá. Ya le... Ya pasaron las cinco. Ya no tomó más el té con las señoras. El fantasma este que está acá. Escarar rota este. Nos marca un tiro libre favorable a gana en el cierre mismo del partido. 15 minutos. Terminalo, portugués. Por lo menos es algo bueno. Terminalo ahora. La última pelota o los penales. Vendrá al centro. 15 minutos. La pelota la va a tirar al área. Un jugador de gana. Se manotean todos. Mensá discute con Fuchiles. Mensá le dice, mirá. Mirá. Vendrá al centro. Ahí viene la pelota al área de Uruguay. El cabezazo. La sacaron a media. Rebotó en un hombre de Uruguay. La sacaron otra vez. Y Muslera. Muslera. Penal. Penal para gana. Penal. Penal para gana. Sí, sí. Penal para gana. No te puedo creer. Tarjeta roja para Uruguay. Para Suárez. Para Suárez que la paró con la mano. Increíble. Muchas gracias por el FAU que nos cobró. Muchísimas gracias. Increíble. Gana va a tener un penal para evitar los penales en el cierre del partido. Absolutamente increíble. Increíble. Un centro. La pelota que peinaron. La sacó Muslera media. Quedó entreverada. Rebotó en Suárez primero. Volvieron a cabecear y Suárez cuando entraba la sacó con la mano. Clarísima. Hay penal para gana. Penal para el equipo africano. Increíble. Volvieron a la jugada en una espalda que le cobró a Fuchire que la intentó en línea. ¿Quién es el que va a tirar? Debe ser Jean. Sí, es Jean. Jean y Muslera. Con esto se va a terminar el partido. Seguramente vamos Muslera. Vamos Uruguay. Vamos Muslera. Vino Jean. Lo erró. Lo erró. Lo erró. Lo erró. Lo erró. Ladrón. Lo erró. Hacelo tirar de nuevo, ladrón. Hacelo tirar de nuevo, fantasma. Lo erró. Vamos a los penales. Fantasma. Vamos Uruguay a los penales ahora. Increíble. Increíble. Es increíble. Es increíble. No se puede creer. El partido es increíble. Terminamos. Terminamos este partido sin perder. Erraron el penal en el último momento del partido. Decir que esto nos cuesta a Suárez, nos cuesta a Fuchire. Si pasamos, vamos a llegar extremadamente disminuidos a jugar con Holanda. Pero no me importa. Ahora, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero si puede ser que tu amigo Dios, Alvarito, nos ayude. Yo sé que tiene que ayudar a todo el mundo. Pero esa pelota en el palo y el partido que jugó Uruguay, yo creo que nos merecemos estar entre los cuatro mejores. Forlán es el primero. Va caminando. Y empieza a partir de Uruguay. Va caminando Forlán. Kingston se mueve en el arco. Uruguay gana. Definen por penales el segundo semifinalista. El que habrá de enfrentar el martes a Holanda. El capitán de Uruguay camina. Llega muy lentamente con la pelota en su mano izquierda para colocarla en el punto penal. Ahí lo está esperando Richard Kingston. Uruguay 1. Gana 1. En el minuto 120 del partido, en el último instante del alargue, tiró Jan un penal afuera. Le va a pegar a la pelota Forlán. Toma una carrera de cinco pasos. Atento. El arquero mira. Ahí viene Forlán. Tiró. Gol. Gol uruguayo. El arquero a la derecha. La pelota a la izquierda. Está arriba Uruguay en el comienzo. Cápsula cuatro de hierbas. Qué serenidad. Pucha, qué serenidad. Boomear está cansado. Sin embargo, fue con una tranquilidad a pegarle la pelota. Formidable, Diego. Ahí va Jan para transformarse en el Palermo negro. Si lo erra será como Palermo en aquella Copa América. Camina el número tres. Acomoda la pelota. Está ganando Uruguay. Uno a cero. Sobregana. Ahí va Jan. Camina el número tres. Corta carrera. Tiró. La clavó en el ángulo, Moreno. No sos Palermo. La clavaste en el ángulo. Uno a uno. Veremos quién viene en Uruguay. Victorino. Para patear el segundo penal en Uruguay. Camina Mauricio Victorino. Que ha tenido que sustituir a Godín. Lo ha hecho bien. Ahí está con la pelota. Victorino la pone en el punto penal. El árbitro lo espera. El arquero de gana en el centro del arco. Se mueve apenas. Casi que se balancea más que se mueve. Le va a pegar Victorino. Toma carrera de la media luna. Ahí viene Victorino. Llegó Victorino. Gol. Muy bien. Tirado arriba al ángulo. Derecho. La pelota se clavó. El arquero fue hacia ahí pero no pudo. Uruguay dos a uno en la definición. Creo que viene Apiá. Es correcto Apiá. El 10. Apiá. Llega Muslera. Tapó. No, tapó. Que va a tapar. Voló contra el vertical derecho. Y Apiá la clavó contra el palo. Están dos a dos en la definición. Y viene Scotti. Viene Andrés. Vamos con Andrés. Ahí viene Scotti. Camina ese larguísimo trayecto. Desde el círculo central hasta el punto penal. Pone la pelota. Y luego toma cuatro pasos de carrera. Se para en forma oblicua Scotti. Ahí viene Scotti. Tiró. Gol. No ha sido seguramente para ponerlo en la tapa del libro como patear penales pero ha sido efectivo. Y eso es lo que importa. Están tres a dos. Vendrá el tercer penal para la selección de Gana. Además, Álvaro, hay que tener en cuenta que están muertos, eh. Mirá que también patear un penal con este cansancio, este agotamiento, es muy complicado. Creo que viene el cinco, ¿no? El capitán del equipo, John Mensa. Bien. Mensa. Ahí toma la pelota Mensa. Tres. Uruguay. Dos. Gana. Le va a pegar Mensa. Arranca. Ah, cortísima carrera. Muslera lo espera. A ver qué hace Mensa. Viene Mensa. Tiró. ¡Muslera! ¡Muslera! ¡Muslera no va! ¡Muslera voló de abajo para tapar el tiro de Mensa que había tomado un paso de carrera! Tapó y está en ventaja Uruguay. A ver quién va ahora. Ay, 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 ay. Por favor. Viene el mono Pereira, creo que es, ¿no? Zapatos anaranjados. Olobeiro, no, no, no me doy cuenta bien. Me parece que es el mono Pereira, ¿eh? El 16, el mono Pereira. Acomoda la pelota para tirar, para conseguir algo que sería fantástico. Si lo consigue ahora Monito. Vamos, Monito. Métala, Monito. Vamos, Monito. Ahí arranca el mono Pereira. ¡Tiró! Lejos afuera. Lejos afuera el tiro del mono Pereira. Sigue ganando Uruguay. 3 a 2, pero viene el cuarto penal de Gana. Ay, qué feo que le pegó a la pelota. La tiró, se afirmó tanto en la pelota. La tiró tan lejos. Pobre mono. A ver, con el campeonato que había hecho, había sido excelente. ¿Cómo se le fue esa pelota? Vamos, vamos arriba, vamos arriba. Vendrá el cuarto penal de Gana. ¿Quién llega? Allí, creo que es Adiglial, 18. Camina para acomodar la pelota. Uruguay, pateó 4, anotó 3. Gana, pateó 3, anotó 2. Adiglial va a patear el cuarto. Lo espera Muslera. Cuatro pasos de carrera, cinco ahora. Abre los brazos Muslera. Llegó Adiglial. ¡A Muslera! ¡Muslera no va! ¡Muslera! ¿Y quién va? Lo quito, lo quito. ¡No, esta te pido, lo quito, eh! ¿Se hace, gana? Si lo hace Uruguay, gana. No, no, no. Sí, señor. Sí, 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 sí. Sí, señor. Si lo hace Uruguay, gana. Decime que va el loco Abreu, Ricardo. Decime que va el loco Abreu. Vamos, loquito. Vamos, loquito. Vamos, loquito. Si la metés, estamos en las semifinales. Esta te pido, Minuano. Camina. Todos estamos ahí con el loco. Vamos, loco, eh. No la irás a pinchar, me muero. No puede pincharla. No puede pincharla. Hoy en día no la puede pinchar. Si la pincha, igualmente le digo. No le dé, dé a mi hijo. Camina Abreu. Pero usted no decía que ganaba, gana 4 a 1. Camina Abreu. Va a colocar la pelota a loco. Me dejó sin argumento. Si Uruguay hace el gol. Julera no mira, ¿sabés? Julera mira de la tribuna. No mira a Abreu. Le va a pegar a Abreu. Le va a pegar a Abreu. Puso la pelota al número 13. Si Uruguay lo hace. Está en la semifinal para jugar con Holanda. Va a ir el loco. Larga carrera de unos 4 o 5 pasos. Brazos en jarra. Llega el loco. Va a Abreu. Tirol. Gol. Uruguay lo va. Gol. 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 El loco. La picó, el loco. El loco la picó. El loco la picó. El loco la picó. Uruguay está en la semifinal de la Copa del Mundo. Con una actuación del loco Abreu ahora en el momento más difícil. Con nervios de acero. Con una frialdad absoluta y única. El loco Abreu pone a Uruguay en la semifinal de la Copa del Mundo. Vamos a jugar el martes con Holanda. Nos quedamos hasta el final. Tomá pavó. Uruguay está en la semifinal. Uruguay entre los 4. El loco Abreu acarició la pelota. Kingston se tiró al agua. Uruguay va. Está en la semifinal de la Copa del Mundo. Por favor, sí, no. Hay dolor de seguir vivo. Que lo mejor que quiere otro no. Y para la semifinalga la gaveaa y wherever. Cuando todo parece jodido. Y cuando hay que joder. estás vivo, profe querido no, no, no no me permites yo no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo te juro que me da increíble es increíble sabes, querés que te diga una cosa tengo la alegría más grande de mi vida no, no, no sé si la alegría tengo una alegría inmensa te juro por la gente que estaba esperando que Uruguay consiguiera esto y de la manera que lo consigo luchando, en un partido en que no perdió en que tuvo un momento en que fue mejor que gana que mereció ganarlo en el momento en que fue peor y lo aguantó en el que tuvo un poquito de suerte esa que nunca nos acompaña cuando la pelota esa pegó en el tres años y se fue afuera y que ahora lo terminamos ganando así con un penal pecado maravilloso, la verdad es maravilloso Citizen Eco Drive es una verdadera joya que se alimenta de la energía más ecológica la luz descubra esta maravilla de la tecnología Citizen Eco Drive no más cambio de pilas